Cuando salí de La Habana, pagame Dios Nadie me ha visto salir sino fue yo Y una lenta guachita que alzada fue yo Que se vino tras de mí, que sí, Señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala tu cariño que es mi persona Cuenta de su amor, es bien de mi vida Cuenta de su amor, es bien de mi vida Nadie me ha visto el mundo Y un amor, es bien de mi vida Y un amor, es bien de mi vida Y un amor, es bien de mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!